Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Les invito a que se pongan de pie, a que iniciemos esta asamblea de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantemos con gozo. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Aba Padre, venga a tu reino. Aba Padre, venga a tu reino. Venga toda tristeza y dolor, y levanta tus brazos a Dios. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Aba Padre, venga a tu reino. Aba Padre, venga a tu reino. Todo el mundo proclame su amor, que se siente en ese lugar. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Aba Padre, venga a tu reino. Aba Padre, venga a tu reino. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre mí. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Aba Padre, venga a tu reino. Aba Padre, venga a tu reino. Aba Padre, venga a tu reino. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Aba Padre, venga a tu reino. Aba Padre, venga a tu reino. Aba Padre, venga a tu reino. Todo el mundo proclame su amor, que se siente en ese lugar. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Aba Padre, venga a tu reino. 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 Corriendo por mi ser Está el Espíritu Santo Corriendo por mi ser Hacia los enfermos Caminar y ver Ver a los oprimidos Y le dan seguridad Está el Espíritu Santo Corriendo por mi ser Como corren ríos Dentro de mi ser Como corren ríos Dentro de mi ser Es que yo confío En Cristo mi rey Es que yo confío En Cristo mi rey Como ríos De con viva De santa parría Que llevo dentro Confirmo, confirmo En ese momento El Espíritu Santo Corriendo por mi ser Como ríos De con viva De santa parría Que llevo dentro Confirmo, confirmo En ese momento El Espíritu Santo Corriendo por mi ser Dame del agua Que brota Para la vida eterna Dame del agua Que brota Para la vida eterna El agua Que le diste A la Mugeza Maritana El agua El agua que le diste A la Mugeza Maritana Como río de agua viva Que salta parría Que llevo dentro Confirmo, confirmo En ese momento El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dios hay que nacer El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Seguimos abriendo Seguimos abriendo el corazón Y para poder lograrlo Ayudarnos más en eso Te invito a que cierre tus ojos A que abra tus manos Y que en este momento Entonemos un cántico de alabanza Que nos sensibilice Y nos permita Experimentar esa presencia Del Señor Que está en medio de nosotros Según su promesa Cantemos Es hora de Amar para Dios Es hora de Glorificarle Es hora de decirle Te amo Es hora de Invocar su nombre Y con las manos Levantadas Te adoramos Y le bendecimos Hoy todos juntos Le amamos Invocamos Su glorioso Nombre Es hora De alabar Para Dios Es hora De glorificarle Es hora Es hora De decirle Te amo Es hora De invocar Su nombre Y con las manos Y con las manos Levantada Le adoramos Le adoramos Y le bendecimos Y le bendecimos Hoy Hoy todos juntos Te amamos Te adoramos Tu glorioso Le insistimos Le insistimos En que se derrame En cada uno Espíritu Santo Ven Ven y derrame Ven y derrame Ven y apodérate Espíritu Santo Levanta tu mano Ven y derrame Ven y derrame Ven y apodérate Espíritu Santo Tan solo ven Tan solo ven Tan solo ven Ven y derrame 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 Ven y apodérate Espíritu Santo Espíritu Santo Dilo más fuerte Él quiere escucharte Ven y derrame Ven y derrame Ven y apodérate Espíritu Santo Espíritu Santo Tan solo ven 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 Y derrame Tan solo ven 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 Y derrame Y derrame Llámalo más fuerte Ven y derrame Ven y derrame Ven y apodérate Espíritu Santo Ven y derrame Ven y derrame Ven y apodérate Ven Ven y derrame Espíritu Santo Tan solo ven Tan solo ven ven Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús ven sobre todos nosotros ven sobre este lugar y ven sobre cada hogar donde hay hermanos y hermanas participando de esta asamblea de oración todos queremos ponernos de pie ante ti y recibirte como realmente quieres que te recibamos ven a nuestro corazón ven tal como Cristo te ha prometido para nosotros apodérate de todos inúndanos a todos con tu dulcísima presencia ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo como río fluye por todo nuestro ser muestra tu poder y tu gloria en nuestras vidas ven Espíritu Santo ven y derrámate inúndalo todo de ti ven Espíritu Santo ven y derrámate ven y apodérate Espíritu Santo ven y derrámate ven y apodérate Espíritu Santo tan solo ven tan solo ven tan solo ven tan solo ven y derrámate Tan solo ven Tan solo ven Y derrámate Tan solo ven Tan solo ven Y derrámate Recíbelo Tan solo ven Tan solo ven Y derrámate Ven Espíritu Santo Inúndalo todo de ti Sométenos a todos Al poder de Cristo Jesús A su presencia santa y gloriosa Ven Espíritu Santo Que se sienta tu presencia En todo nuestro ser En el nombre de Cristo Jesús Ven Espíritu Santo Te invito a que alabes y glorifiques a Dios Si tienes el don de lenguas Úsalo en este momento Bendito y alabado sea gloria A ti santo eres Alábalo y ensálzale con todo tu ser Usa tu don de lenguas Dale gloria a Dios Tal como el Espíritu Santo Te mueva a hacerlo Ensálzale, glorifícale Alégrate y gozate Alégrate y gozate La presencia del Dios vivo Que está en medio de nosotros Que está inundándolo todo Con su poder Recibe, recibe Recibe ese poder Esa fuerza De Dios que se manifiesta hoy en ti Por medio de esta alabanza Tú que estás en casa Alábalo y glorifícale No tengas miedo Alábalo y glorifica a Dios Que te ama con amor eterno e incondicional Y se complace en tu alabanza Proclama su grandeza Como lo hacen los ángeles, los santos Como no cesa de hacerlo Toda la iglesia Toda la creación Proclama la grandeza de Dios Que habita en medio de nosotros Que lo inunda todo con su poder Gloria a Él Gloria a su amor Gloria a su majestad Gloria a su misericordia Bendito, bendito, adorado y ensalzado Seas tú por siempre Dios mío Dios mío, Señor mío Gloria a ti por siempre Gloria a ti mi Dios Santo, santo eres Santo eres Magistuoso Maravilloso Honor, gloria y honra a ti Eternamente Eternamente Gracias Señor Gracias Porque estás en medio de nosotros Gracias por la presencia De los santos Nuestros hermanos Por la presencia De nuestros amigos Los ángeles Y por la presencia De tu madre Nuestra madre La madre de todos A quien saludamos Cantándole El Ave María Ave María ¡Gracias por la presencia! María, grácia plena María, grácia plena Ave, 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 comidus Dominus tecum Benedicatum 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 Et voleribus Et verdictus Et verdictus Rondos Rondos Vene, crees Ventris Tue Es Son Ave María Madre, cúbrenos con tu santísimo manto y ruega para que la gloria de Cristo, tu Hijo esté en todos nosotros Amén Siéntense Servir al Señor con humildad Es un gran privilegio que Dios te llame a servir en su iglesia que Dios te llame a servirle a Él en tus hermanos a servirle en cualquier campo de cualquier manera es un gran privilegio Toda persona que experimente el llamado de Dios para hacer cualquier servicio debe sentirse eternamente agradecida y hacer cualquier servicio cualquier llamado que Dios te haga con diligencia es decir, con prontitud y con mucho amor por tratarse de servirle a Dios servirle a Él todo el que sirve todo el que sirve en la iglesia el que hace un trabajo para los demás lo está haciendo para Cristo lo está haciendo para Dios me gusta mucho esa expresión del apóstol Pablo todo fue hecho en Cristo por Cristo y para Cristo todo fue hecho en Cristo por Cristo por Cristo y para Cristo por lo tanto toda la gloria es de Cristo Jesús y de aquellos con quien Él quiera compartirla todos debemos sentirnos altísimamente privilegiados al ser llamados para estar en la presencia del Señor y para servirle en las diversas formas en que nosotros podemos servirle había meditado en esto había llegado a la comprensión por gracia de Dios de eso de que es un privilegio un regalo de Él hay personas que cuando asumen alguna responsabilidad pastoral religiosa en algún momento son tentadas por el maligno a la altanería a la soberbia a sentirse como dueños de lo que están haciendo y en cierto grado no está mal que usted se sienta dueño de eso porque al sentirse así entiendo que va usted a trabajar a servir mejor pero hay unos límites que no se pueden pasar porque entonces faltan a la humildad el que canta debe saber que está cantando para la gloria de Dios el que escribe un canto debe escribirlo para la gloria de Dios no debe buscar hay ni remuneración ni elogios si tu canto es maravilloso es glorioso dar gracias a Dios porque todo lo que logramos hacer para Él es bajo la inspiración del Espíritu Santo que es el mismo Dios por lo tanto servir a Dios siempre con humildad el que predica debe predicar siempre a sabienda de que ningún ser humano puede abrir los labios para hablar de Dios si no es por la misma gracia de Dios y también al predicar hay diversos niveles hay grandes grandísimos predicadores personas con un poder de persuasión impresionante pero ese poder y esa impresión que provoca es por la gracia de Dios por la gracia de Dios porque así es como se mueve todo por gracia de Dios y por lo tanto nadie debe atribuirse absolutamente nada decir yo logré esto yo logré aquello yo realicé tal proyecto no todo esto es verdad que tiene una cuota de participación pero hay una inspiración detrás es posible que usted lo haga puramente humano si usted hace algo puramente humano es decir un proyecto que usted entendió que estaba siendo inspirado por Dios usted lo enfoca en Dios porque usted quiere agradar a Dios pero a Dios o Dios más bien no te llamó para eso me parece que pierdes el tiempo y hay muchos peligros ahí en el sentido de que te puede morder el maligno en eso que estás haciendo porque mientras estás dedicando tiempo en ese proyecto personal está dejando de hacer la voluntad de Dios es decir no estás en el lugar donde Dios te llamó a estar comprenden lo que estoy diciendo hay que reconocer eso Dios es el que llama y uno tiene que hacerse orarse de a donde me está llamando y como quiere que yo le sirva ahí donde me está llamando a servirle como quiere que yo lo haga preguntárselo y si a alguien le faltara algo como dice el apóstol Santiago alguna gracia algo para ser más eficaz en lo que se te ha encomendado el apóstol sugiere o dice pídaselo a Dios y Dios te lo dará porque si te llamó a servirte te va a dotar de todas las herramientas necesarias para hacer el trabajo que te ha encomendado para servirle porque todo esto es para la gloria de Dios y no hay que pensar en más nada los padres los papás que se sienten dueños de los hijos pero sepan que ellos no han nacido para ustedes les fueron encomendados a ustedes pero ellos nacieron para Dios y para su gloria todo es para la gloria de Dios y la humildad consiste en comprender eso y entenderlo no hay que forzar nada para servir no hay que forzar nada solo espera en Dios pídele que te encomiende algo y espera en él porque lo va a hacer en algún momento hay personas estoy seguro de eso que han nacido solo para provocar la salvación de una sola persona más y ese fue todo el propósito en su vida por lo tanto hay que someterse a la voluntad de Dios y para tú poder hacerlo necesitas abrir tu corazón a la humildad cultivar la humildad esa conciencia de que todo es de Dios de que todo depende de él y que yo solo soy un siervo inútil que solo puedo hacer solo aquello que se me ha concedido para lo que se me ha capacitado y nada más no hay más nada hay que entender esto así y en servir a Dios con humildad también está nuestra propia gloria hay un deleite un gozo maravilloso que es como una especie de compensación en este mundo cuando tú sirves a Dios con humildad es decir sin atribuirte nada sin atribuirte nada sino que comprendes que Dios es quien te capacita y que tu obrar está enfocado en su gloria vas a experimentar ese gozo esa satisfacción de servir al Señor una alegría que te la da el Espíritu Santo una especie como de llenura divina de llenura espiritual sientes como una realización pero es el resultado de estar haciendo exactamente aquello para lo que Dios te llamó y ahí en ese obrar hay yo diría un montón como de vías para acá y para allá en las que te puedes mover con mucha libertad pero siempre enfocado en la misión en la predestinación para que Dios te predestinó para que Dios te predestinó eso habla de vocación de vocación Dios te ha encomendado algo cuando estoy hablando de vocación no entiendan que estoy aludiendo a la vida consagrada no me refiero a todo oficio que Dios te ponga en tu caminar que a veces haces un oficio aquí concluyes ese y Dios te entrega otra misión otra responsabilidad y hay personas que en ese sentido son muy versátiles también ese es un don de Dios una gracia de Dios porque el pecado nos ha noqueado el pecado nos ha privado de tantas cosas y por la gracia de Dios somos rehabilitados y somos incorporados a trabajar en lo que son los designios de Dios y esto es realmente maravilloso cuando uno a través de la oración logra sumergirse en ese mundo y descubrir descubrir que así es como obra Dios que así es como Dios lo quiere y otro elemento que tiene que ver con el servir con humildad es no inventar no inventes no inventes no comienzas a hacer cosas raras servir con humildad significa servir con normalidad con prudencia con prudencia miren son muchos los sacerdotes que he conocido que viven un verdadero dolor de cabeza con ciertos fieles a quienes les abrieron puertas en la parroquia y que se tomaron la atribución de inventar de salirse de los parámetros establecidos por la iglesia y hacer cosas que lejos de centrar a las personas a quienes dirigen en lo que son los alineamientos de la iglesia las dispersan las ponen en dudas o las ponen a dudar más bien de muchas cosas mezclan una cosa con la otra para ponerlo en otras palabras y eso hay que evitarlo servir con humildad significa conocer como se mueve la iglesia como se mueve la iglesia y seguir los rieles de la iglesia porque el espíritu santo es quien ha ido moldeando la iglesia durante siglos y no es verdad que tú vas a venir en un día en un tiempito en un par de años a cambiar todo lo que está establecido ahí como que el espíritu santo no sabe lo que está haciendo es verdad que también en todo lo que es la iglesia pudiera meterse la humanidad actuar la humanidad y frenar alterar cosas que tienen que ver con la acción del espíritu santo es verdad es verdad me refiero a la iglesia en sentido general pero en lo que tiene que ver con usted no cometer imprudencia en ese sentido mostrarse como una persona normal si usted va a predicar predique como un católico no como un protestante porque usted es católico verdad ah usted quiere ahora meterle a la iglesia católica el sistema protestante de predicación no señor no lo necesitamos lo que usted necesita es pasión a la hora de predicar comunicar a Cristo Jesús con todo su corazón basta que usted esté enamorado enamorada de él y eso va a resplandecer donde quiera que usted se pare a predicar todos sabrán que usted está hablando con autoridad hablando en el nombre real de Cristo Jesús hay que ser prudente en todas esas cosas no inventar no hacer grupos para acá y para allá usted se debe a Dios y la iglesia es obra de Dios y usted tiene que centrarse en servir a Dios desde la iglesia con la iglesia con la iglesia como iglesia no como un satélite eso falta eso falta la humildad el que usted no se ha logrado ajustar el que usted no ha comprendido que usted es una persona que está para servir a Dios de dentro de la iglesia con la iglesia es importante en comprender esto cuántas personas andan dispersas pero hay grupos que no están desconectados totalmente de la voluntad de Dios porque no tienen humildad en el corazón al predicar y decir esto no significa que yo tenga un alto grado de humildad en mi corazón no estoy diciendo eso estoy diciendo verdades que cualquier persona con un poco de inteligencia las puede decir pero es lo correcto si no me creen llévense de aquella expresión de Jesús que dijo hagan lo que ellos le dicen pero no los imiten no me imiten si no quieren porque no tienen por qué hacerlo pero no les estoy diciendo mentiras estoy diciendo verdades estoy diciendo verdades yo no soy nadie para venir ahora a decirle a la iglesia cómo debe ser la iglesia no la iglesia me dice a mí cómo debo ser yo para ser más de Cristo Jesús así es como funciona eso mucha humildad y nada de reacciones cosas anormales en lo que ustedes hagan aquí o allá sean normales porque los que más acreditados están ante cualquier persona dentro de la iglesia cualquier autoridad de la iglesia y también autoridad de la sociedad son aquellos que lucen más normales porque no hay que perder la compostura lo que tú eres sé normal hay personas que comienzan a predicar en algún momento de la vida y adoptan un tono rarísimo como llorando al Señor señores eso no es normal que usted habla normal cuando está hablando y hasta cuando está diciendo algo con voz alta lo habla normal pero cuando va a predicar comienza a llorar eso no es un don de predica hay muchos elementos que hay que erradicarlos quitarlos de ahí para que usted se pueda acreditar en la sociedad para que aquellos que piensan que razonan que tienen un gran sentido común es decir han sido educados en la vida no te vean como un anormal que lejos de acreditar el evangelio lo estás desacreditando por esa manera proceder eso no es servir con humildad servir a Dios con humildad significa mirar todo lo que está ahí respetarlo amarlo y respetarlo porque se ha desarrollado durante siglos en la iglesia y lo que el Espíritu Santo quiere quitarlo va quitando poco a poco y lo que quiere agregar lo agrega poco a poco y usted no tiene que venir a cuestionar sino a sumarse a todo eso con humildad a escuchar la voz de Dios y preguntarle si eso es de él o no y usted se va a dar cuenta con el tiempo que eso es de él que eso es de él que se va dando poco a poco se va gestando él lo va inspirando y por los frutos inmediatamente uno infiere que eso viene de Dios servir a Dios con humildad en todo momento no importa donde tú vayas donde estés servir a Dios no te metas donde no tenga que meterte no te brindes si no es necesario si no hay carencia hay quienes llegan para alterar grupos por ejemplo tienen un par de reuniones ya y están opinando usted como mínimo siete u ocho meses participando viendo las cosas y acréditese ahí con humildad en el grupo y después que usted esté acreditado acreditada ahí abra la voz un día para sugerir algo que sea bueno sin ofender a nadie sin cuestionar a nadie para que no altere nada simplemente hablando con tu testimonio de vida y que tus palabras sean sabias sean sabias servir a Dios con humildad no se pongan a inventar no se pongan a hacer cosas que se salen de los parámetros establecidos por la iglesia porque eso te hace lucir como anormal y desacredita la obra donde tú estás el grupo apostólico lo que sea hay que cuidar mucho todo eso y no esperar nunca ningún tipo de elogio ninguna remuneración si te la dan porque tu servicio a Dios es de mucha calidad bendito sea Dios bendito sea Dios pero no porque tú te estés esperando de eso porque hay personas que siempre están esperando elogios y si no se dice nada si alguien le critica se encierran en una depresión por un tiempo eso no está bien eso no es normal hay que darle gracias a Dios en todo momento si alguien te señaló algo que en tu predica en lo que tú hiciste en el trabajo que se te encomendó no estuvo del todo bien piénsalo para que la próxima vez eso no se repita y tu servicio sea de mayor calidad que Dios nos conceda la gracia de servirle en todo momento con mucha humildad con esa conciencia clarísima de que todo depende de Él y que es un privilegio enorme poder servirle que yo no soy digno de estar aquí no soy digno de ser sacerdote no soy digno de tener el don de poder hablar no soy digno pero a Él le pareció bien darme todo esto me lo ha dado y le pareció bien darte todo esto que te ha dado y nosotros solo tenemos que decir gracias Señor bendito y alabado sea tú por siempre gracias Señor amén vamos a entonar algún cántico que nos ayude a prepararnos para la oración yo no te pido mi guesos ni riquezas ni la fama solo te pido un corazón que se parezca al tuyo que no se quiebre ante el dolor que sea que sea manso que sea humilde que sea capaz de dar amor y de morir por sus amigos dame Señor un corazón un corazón de siervo un corazón de niño de pobre y de bendito un corazón un corazón atento un corazón que escuche tu voz en el silencio en el silencio yo no te ofrezco mi Señor sacrificios ni oblaciones solo te ofrezco un corazón para que lo transformes como vasigar rompelo toma el barro y hazlo de nuevo y con tu sangre límpialo de todo el odio y el pecado dame Señor un corazón de siervo un corazón de niño de pobre y de mendigo un corazón un corazón un corazón atento un corazón que escuche tu voz en el silencio dame Señor un corazón de siervo un corazón de niño de pobre y de mendigo un corazón un corazón un corazón atento un corazón que escuche tu voz en el silencio en el silencio en el silencio te invito a ponerte de pie para que oremos vamos a invocar el Espíritu Santo pedirle que venga a nosotros que se manifieste en todo nuestro ser que siga tocando esas áreas de nuestras vidas que todavía no le hemos dejado tocar que se apodere de todos nosotros tú estás aquí ustedes mis hermanos que están en casa me están escuchando en este momento ustedes están ahí escuchándome Dios quiere manifestarse en ti por el Espíritu Santo déjalo entrar porque no hay manera de que se dé una evangelización en ti sin el Espíritu Santo es preciso que Él penetre en todo tu ser para que disponga toda tu vida conforme al corazón mismo de Cristo Dios quiere transformarte quiere santificar todo tu ser y es necesario para eso que el Espíritu Santo entre en nosotros les invito a que todos levanten sus manos en alto e invoquen el Espíritu Santo diciéndole que venga sobre ustedes ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven a llenarnos ven a inundarnos ven Espíritu Santo derrámate con poder penetra en todo nuestro ser quémanos en el fuego santificador de tu presencia quémanos en ese fuego ven Espíritu Santo que la gloria de Cristo resplandezca en este lugar por tu dulcísima y poderosísima presencia ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo realiza tu obra gloriosa de santificación de nuestras vidas ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo entra entra fluye corre por todo nuestro ser entra lo más profundo de cada uno que nada en nosotros se quede sin tu presencia sin ser poseído por ti en este momento ven Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús te invocamos y en su nombre te recibimos para gloria y alabanza de él y del Padre bendito y alabado sea Dios alábale conmigo gloríficale ensálzale con todo tu ser abre sus labios y proclama la grandeza de Dios que derrama su presencia por el Espíritu Santo cuando se te canse en tus brazos puede bajarlos y cantamos diciéndole al Espíritu Santo ven 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 Espíritu dice lo que se oiga hasta soy desigual de Cristo Espíritu Creador 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 ven ven Espíritu Creador ven 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 Espíritu Creador 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 Espíritu, haznos hoy testigos de Cristo, Espíritu Creador, ven, ven. Espíritu Creador, ven, ven. Bendito y alabado sea Dios, gloria, gloria, alabanza, adoración, sigue alabando porque Dios está en medio de nosotros, grande es Él, poderoso, excelso, majestuoso, sublime, gloria a Él, ahora y eternamente, bendito y alabado sea Señor, gloria a Ti, gloria a Ti, gloria y alabanza a Ti, Señor, Dios todopoderoso, todo el honor es Tuyo, toda la gloria es Tuyo, Señor, santo eres. Los que tienen el don de lenguas, úsenlo, úsenlo a toda potencia, usen ese don porque para eso lo puso Dios en ustedes, para que le alaben y le glorifiquen, santo, santo eres, gloria a Ti, gloria a Ti, alabanza, adoración, adoración y gloria, alabanza y honra, santo, santo eres, grande, hermoso, maravilloso, majestuoso, sublime es Él, sublime en medio de su pueblo, gloria a Dios, gloria a Dios, ustedes sienten esa presencia, mis queridos hermanos y hermanas que están a través de la internet, de la radio, ahí sí que no hay engaños, es presencia real de Dios manifestándose en ustedes, yo lo siento intensamente aquí en mi vida, en mi corazón y sé que muchos lo están sintiendo aquí en esta asamblea y ustedes también, muchos de ustedes lo están experimentando a través de la internet, de la radio al escuchar esta alabanza y sumarse a ella, Dios nunca nos abandona, nunca te abandona, Dios nos llamó para que le glorifiquemos, Dios nos llamó para que muchas almas lleguen a Él a través de nosotros, y el maligno no podrá jamás vencer esto, porque no es con un poder humano, sino con el mismo poder de Dios que avanzamos, bendito y alabado sea Dios, honor y gloria, alabanza y honra a Él, ahora y eternamente, se derrumban las murallas, se rompen las cadenas, se desatan las ataduras, porque Dios está en medio de nosotros y te libera, te desata, recibe liberación de parte de Dios, recibe liberación, que Dios está contigo y te está liberando, no importa en qué rincón del mundo tú estés, allí te alcanza el poder de Dios, como nos alcanza aquí a nosotros, Dios está contigo y nunca te abandonará, su gloria resplandece en tu vida, recibe el poder de Dios, que la mentira no prevalece ante la verdad, que la oscuridad jamás podrá vencer la luz, jamás podrá serlo, bendito y alabado sea Dios, a Él el honor, la gloria, la alabanza y la honra, ahora y eternamente, santo eres, recibe la liberación que Dios hoy te concede, como huyen las fuerzas del mal, como caen las cadenas, como se rompen las ataduras, como se derrumban las murallas, bendito sea Dios que está en medio de nosotros, es suyo el poder, es suya la gloria, es suya la alabanza por siempre, alabanza y gloria, adoración y honra, santo, santo, santo eres, alabanza, alabanza y gloria, santo eres, gracias Señor mío y Dios mío, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, gracias Señor, por la liberación que nos estás dando, vamos a sentarnos unos minutos, mientras descansamos y cantamos así sentados otro cántico de alabanza para Dios. Señor Señor toma el control de mi vida Jesús toma el control de mi corazón a nada temeré pues tú Señor eres mi fuerza Señor Señor, toma el control. Señor, toma el control de mi vida. Jesús, toma el control de mi corazón. Señor, a nada temeré, pues tú, Señor, eres mi fuerza. Señor, toma el control. Señor, toma el control de mi vida. Jesús, toma el control de mi corazón. A nada temeré, pues tú, Señor, eres mi guía. Señor, toma el control. Señor, toma el control. Por tu amor, por tu ternura. Quiero pedirte también en favor de los que están físicamente enfermos. Pedirte que toques y sanes a esos hermanos nuestros cuyas enfermedades no son parte de tu proyecto de salvación. No juegan ningún papel salvífico, sino que son un fastidio para todos esos hermanos. Y por ello, pido que sean curados. Manifiesta tu poder y toca y sana a esos hermanos enfermos. Toca y sana. Toca y sana. Reciban la fuerza sanadora que brota del sacratísimo corazón de Jesús. Recibe sanación. Recibe sanación. Deja que su espíritu sanador se apodere de ti en este momento. En el nombre de Cristo recibe sanación. Sanación. Sanación en el nombre de Cristo. Hay una mujer aquí que tiene dos quistes en el seno derecho y uno en el izquierdo. Y el Señor te está curando en este momento. Si fueras al médico mañana, no encontraría absolutamente nada ahí porque el Señor te ha sanado. Hay varias personas, tanto aquí en la asamblea como a través de la internet, que han acumulado mucha tensión en los últimos días y tienen una gran presión en la nuca y en los músculos de los hombros. Y en este momento están siendo relajadas y sus músculos y tendones distendidos. Bendito y alabado sea el Señor por ese toque que te relaja, que te llena de paz. Bendito y alabado sea el Señor. Hay una persona que tiene un tumor en el estómago. No sé si esa persona está aquí en la asamblea o está a través de la internet porque solo me dice el Señor que hay una persona que en él está sanando de ese tumor. Es un hombre. El Señor me dice que es un hombre. Pudiera haber más de una persona con tumores en el estómago, pero particularmente esa persona, ese hombre que tiene ese problema está recibiendo sanación. Ese tumor comenzará a desaparecer poco a poco. En el pasar de los meses, porque tardará meses, se irá consumiendo porque estaba bastante grande, hasta desaparecer por completo. Y que se sepa que esto es por el poder de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Hay dos bebés por quienes hay personas orando que estaban enfermitos. En diferentes lugares están esos bebés. Y el Señor los está curando. Y en uno de ellos es una sanación muy grande, muy grande, impresionante, impactante, quiero decir. Bendito y alabado sea el Señor. Cuando descubran la sanación, cuando la vean, cuando la verifiquen, se sentirán impactados por tan grande sanación. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti, gloria y alabanza a ti, bendito eres. Aquí hay cuatro personas que padecen de fuertes migrañas. Sufren mucho por las migrañas. Bueno, probablemente más personas, pero hay cuatro que están siendo curadas por medio de esta oración. Aquí en la asamblea, solo aquí bendito y alabado sea el Señor que te sana. Bendito y alabado sea el Señor. Hay más personas a través de la internet siendo curadas de problemas de migraña también. Bien, hay un hombre que está desde Argentina. Su vida ha sido terrible en los últimos tiempos. Se te diagnosticó una enfermedad que no tiene cura para la ciencia. Y eso ha traído un sufrimiento enorme para ti y tu familia. Y esa tristeza y ese acorralamiento en que te sentía, hoy terminan porque el Señor decidió curarte. Y no solo curarte, sino que te está haciendo un llamado especial para servirle. Y servirle con humildad en una obra grande que te va a encomendar. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti. Alabado, algún día te conoceré. Algún día me dirás. Yo soy aquel hombre que estaba por la internet, que tenía una enfermedad que era incurable por la ciencia. Aquel día el Señor me sanó. Y poco tiempo después me mostró el Señor lo que debía hacer. Y desde entonces lo he estado haciendo. Algún día me reuniré contigo. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti, gloria y alabanza a ti, santo eres. Qué grande eres, Señor majestuoso. Hay una joven que está en un país de Sudamérica. Yo sé el país, pero no lo digo. Simplemente hablo así a nivel general. Porque a veces hay familiares ahí. Pueden hacer una deducción que en algunos momentos no es conveniente. Por prudencia me reservo el país. Hay una joven que ha pensado o pensó seriamente en quitarse la vida ya todos estos días. Lo estuvo calculando, pero por alguna razón terminó ahí escuchando esta asamblea con algunos familiares más ahí. Y toda tu vida está siendo renovada. Y desde hoy amarás la vida de una manera que ningún ser humano podrá entender. Solo tú y Dios. Bendito y alabado sea mi Señor. Gloria a ti, gloria y alabanza a ti. El Señor está orando, está haciendo muchas sanaciones, muchas sanaciones aquí y allá. El Señor está haciendo restauración de nuestro cuerpo. Reparando tu cuerpo enfermo. Es hermoso saber eso. Cuánto nos ama el Señor. Cómo se ocupa de nosotros. Cómo repara en nuestros cuerpos enfermos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Sigue sanando, sigue curando. Mientras tanto, yo invito a todos mis hermanos, Señor, tus hermanos, a ponerse de pie para que además de esa liberación y sanación que tú estás realizando en ellos te reciban la unción gloriosa que viene de tu corazón y del corazón del Padre y se nos da por el Espíritu Santo. Reciban, hermanos y hermanas, reciban la unción de Dios. Recibe la unción. Ese derramamiento glorioso de aceite que hoy cae en tu vida como un regalo del cielo, un regalo de Dios para ti. Siente ese poder. Siente esa fuerza que va cayendo de arriba y penetrando en todo tu ser. Por eso no te sorprendas si sientes como que está flotando. Si sientes que todo tu cuerpo, la cabeza te da vueltas. Si sientes unos escalofríos que se mueven de manera organizada en tu cuerpo. Si sientes que se te van las fuerzas, como que un sueño profundo te entra. Todo eso es propio de los momentos de unción. Si sientes como que no estás en este lugar y todo tu cuerpo está como adormecido o electrificado. En este momento, el poder de la unción está penetrando a todos aquí y allá en sus respectivas casas, en sus respectivos hogares. Ahí se está manifestando el poder de la unción de Dios. Recibe la unción que Dios te regala hoy. Siéntese poder. Unción. Unción. Unción para ti. Quiero que toques ahora en el hombro, en la espalda, a los que están a tu lado. En posición cómoda. Si no vas a estar cómodo, cómoda preferiblemente, no lo hagas. No toques. Deja que te toque alguien. Y reciban la unción de Dios. Recibe la unción. Dios te unge. Dios te unge. Dios te unge. Unción. Reciban la unción. Dios los está uniendo. Ese aceite santo fabricado en el mismo cielo está siendo derramado sobre todos ustedes. La unción no siempre se manifiesta de la misma manera. Recibe la unción de Dios. Recibe la unción. Dios te está uniendo. Toda tu vida está siendo abrazada en la inmensidad de la misericordia de Dios. Unción. Unción. Dios te está uniendo. Todo tu ser está siendo permeado por la fuerza del poder de Dios. Dios. te sacia, recibe la unción en el nombre de Cristo Jesús, recibe la unción en el nombre de Cristo Jesús. Yo te comunico la unción en el nombre de Cristo Jesús, unción, unción, recibe la unción. Dios que te ama, Dios que te ha llamado, te unge en este momento. Alabado sea Dios, recibe la unción en el nombre de Cristo Jesús, recibe la unción. Dios te ama, unción, unción, unción. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando recibe la unción. Dios te está uniendo. Dios te está uniendo. Dios te unge. Reciban todos la unción. Dios está sobre cada uno de ustedes. Unción, unción. Dios te unge. En el nombre de Cristo Jesús, reciban la unción. Unción, unción. Dios te unge. Dios la unge. Unción, amén, amén, amén. Siéntense para que aquellos que deban dar testimonio lo hagan. Si solo quiere dar gracias a Dios, hazlo también de manera breve para que demos oportunidad al mayor número posible de personas. A los hermanos que están a través de la internet, que fueron tocados y que deben compartir ese testimonio con nosotros. No dejen de hacerlo. Escriban. Vamos a comenzar escuchando. Le doy gracias a mi señor por este regalo. Tenemos doce años orando con la comunidad. Ya somos parte de ustedes de Venezuela. Y mi hija se vino hace un año para acá y yo le mandé una carta al padre Darío para expresarle nuestro amor y agradecimiento a la comunidad. Pasó un año y mi hija no le entregó nunca la carta. Y salimos de vacaciones de mi trabajo, mi esposo y yo. Y mi hija me dice, mami, ¿quieres venir para acá? Y yo le digo, sí, hija. Te voy a llevar para que el padre Darío. El señor quería que yo misma le entregara esta carta. Hace once años le pedí a mi señor que me diera el regalo de conocer a esta comunidad maravillosa. Es una gran escuela que nos ha formado en Venezuela y en el mundo. Una escuela internacional. Invité a una señora a mi casa y la señora no creía. La señora fue, se sentó y orando cayó en reposo de espíritu. Ha obrado mucho en mi vida. Me casé por la iglesia con mi esposo. Le sirvo ahora, señor, me llamo a ser servidora de la divina misericordia, un gran apostolado. Y venimos mi esposo y yo aquí a darle gracias, padre, a toda la comunidad y que sigan evangelizando porque la oración no tiene distancia ni tiempo. Gloria a ti, señor, y a ti, madre santa. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, señor, mi Dios. Bendito eres. Bendito eres. Gracias, Jesús. Buenas noches. Gracias, señor. Cuando el padre dijo que me pusieran las manos, que nos comunicáramos en el espíritu, la hermana me impuso la mano en ese pulmón, ahí en la espalda, y yo sentía un fuego que me estaba quemando. Sentía que el señor me decía que me estaba sanando de un pulmón, de un problema que yo tenía hace cierto tiempo. Por eso yo le doy gracias al señor. Gracias. Gracias a esta comunidad. Y gracias al padre. Que el señor lo siga bendiciendo abundantemente. Gracias. Amén. Gracias. Bendito y alabado sea, Jesús. Gracias, señor, mi Dios. Gracias, Jesús. Buenas noches, hermanos. Quiero en esta noche dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Además, gracias porque mañana cumplo un año de pertenecer a este hermoso grupo de oración que ha cambiado mi vida, que se ha convertido en mi adicción. Quiero compartir brevemente un pequeño testimonio. Aproximadamente a los dos meses de estar asistiendo al grupo, yo no sabía que otra persona administraba el grupo de oración. Cuando dieron las ocho de la noche, la hermana Elmi se presentó diciendo que a ella le tocaba esa noche. Yo pensé dentro de mí, oh Dios mío, no va a venir el padre Darío. Por ende, quizás no habrá la sanación. Yo tenía un padecimiento y el señor no se hizo esperar. Esa misma noche, el señor me sanó mediante la hermana Elmis y me hizo entender que no es la persona que ministre, sino tu fe y tu confianza en él. La gloria sea de Dios. Alabado sea gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, mi Dios santo eres. Gracias, Señor. Bueno, yo no tenía pensado venir hoy aquí. Yo soy de Villamella y soy seminarista. Estoy de vacaciones ahora y mientras tuve hoy lunes en mi casa, me llegó ese momento de venir para acá. Y cuando el padre Darío hablaba de la vocación, bueno, yo siento como que el señor me estaba hablando a mí sobre la vocación. Y precisamente este viernes yo regreso al seminario, Santo Tomás de Aquino. Y por eso me siento agradecido por el señor y le doy gracias porque desde el momento de la invocación del Espíritu Santo, sentí también como el Espíritu me llenaba. Gracias, bendito y alabado sea gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Una persona más en la asamblea y pasamos a los testimonios de la internet. Yo quiero dar gracias a Dios por lo hermoso y maravilloso que ha estado conmigo esta noche. Yo, desde que comenzó la asamblea, empecé a sentirlo fuertemente y cuando llegó el momento de la unción, yo sentí que flotaba, como que danzaba, como que el señor me arrullaba. Gracias, Señor, porque tú me hablas, porque desde que inició la asamblea tú empezaste a hablarme, porque era para mí también. Gracias, Señor, por amarme, porque te amo, Señor, porque vivo locamente enamorada de ti. Gracias, Señor, por permitirme servirte. Bendito y alabado sea. Señor, gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Iniciamos desde Tunja, Colombia. Nos envía Elías de Jesús y María. Doy gracias a Dios por esta comunidad de oración. Que Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias, Padre Darío, por decirnos la verdad. Dios le bendiga. Bendito y alabado sea. Alabado sea. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gloria a ti, Señor. Tenemos desde Santo Domingo en nuestro país que gran enseñanza, mi amado Señor. Cuántas veces me van agloriado de las buenas acciones cuando tú eres quien permites y haces todo en mi vida. Gracias, Padre Darío, por recordarme que nacimos para la gloria de Dios. Bendito y alabado sea. Alabado sea, Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor. Bendito. Bendito Dios. Tenemos a Mira, nos acompaña desde Colombia. Padre Santo y Misericordioso, Espíritu Santo, entra en todo mi ser y toma el control de mis acciones. Toma mi vida y nunca salgas de mi corazón. Solo te puedo decir qué hermoso es sentir tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de todas las adversidades y dificultades en mi vida, has estado animándome y dándome la fortaleza. Nunca me has dejado sola. Bendito alabado sea, Señor, por siempre. La gloria es de Dios. Doy gracias al Dios Todopoderoso por esta noche, por este mensaje tan lleno de sabiduría que el Padre Darío nos transmitió. Pido por mi salud física y espiritual, la de mi familia, también por mi familia, también por mi país, Colombia. Bendito seas, mi Señor. Te amo. Alabado sea, gloria a ti. Gracias a Dios. Confío en ti y gracias a Dios. Santo eres. Gracias, Señor. Nos llega desde Estados Unidos. Qué gran bendición es poder comunicarse con tan hermosa comunidad que trabajan llevando el Evangelio de Dios al mundo. Doy gracias a Dios por ustedes, Padre Darío. Dios me dé un corazón humilde para servirle para lo que Él me llamó, que es el cantar para Él. Le pido a Dios que limpie mi corazón para servirle cada día mejor. Gracias, bendito y alabado sea, Señor. Gloria. Gloria al avance a ti, Señor. Bendito eres. Gracias, Señor. Tenemos a Sandra Portillo desde East Boston, en Massachusetts, Estados Unidos. Padre Darío, que la unción siempre le acompañe en su paso por esta vida. Bendito sea el Señor. Gloria al avance a ti. Gloria a ti, Santo eres. Bendito eres. Nos llega desde Miami, en la Florida, Estados Unidos. Mónica, más. Le doy gracias a Dios por haberme tocado tan fuerte mi corazón durante esta asamblea. El Espíritu Santo no tiene límites y se manifiesta cuando tenemos corazones dispuestos. Soy relativamente nueva escuchando este maravilloso grupo y le pido a Dios que siga derramando muchas bendiciones sobre el Padre Darío. Bendito sea el Señor. Alabado sea. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Desde Santo Domingo. Bienvenido. Gracias, Señor, por esta asamblea. Gracias por la liberación que pude sentir hoy porque tenía mucha presión sobre la nuca. El Señor, en su infinita misericordia, me ha liberado. Doy gracias a Dios. Bendito y alabado sea por siempre. Alabado sea. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias. Nos llega otro desde East Boston, de Sandra. Dice, gracias, Señor, por esa unción que has derramado. Y sigue bendiciendo al Padre Darío. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Tenemos a Cándida. Le envía desde Edison, New Jersey, Estados Unidos. Gracias, Padre Darío. Siento una inmensa paz en mi alma y en mi corazón. El Señor le siga bendiciendo. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. María Carmen Santos. Aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Gracias, Señor, por todo tu amor hacia mí, hacia mi familia. Gracias, Señor, por sanar mis dolores en el cuello y en los hombros. Bendito y alabado sea el Señor. El honor y la gloria a tu nombre. Bendito sea el Señor. Santo. Vamos a escuchar tres testimonios más para concluir esta parte. Seguimos desde Formosa, Jessica. Esto es en Argentina. Gracias, Señor, por esta oración. Dios lo bendiga siempre. Bendito y alabado sea. Alabado sea. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Hilda, de ese Santo Domingo, República Dominicana. Esta noche quiero darte gracias, mi Dios, porque llevo varias semanas sin poder asistir en persona debido a una amenaza de aborto. Y esta noche el Señor me tocó y sé que todo va a estar bien, porque el Señor así me hizo sentirlo. Alabado sea. Gloria a ti. Gracias, Señor. Otro más es desde Newman. Esto viene de California y lo envía Fanny María. Hola, hermanos, que doy gracias a Dios por esta comunidad. Hoy recibí un gozo muy grande y bello en mi corazón. Dios ha sido muy generoso al permitirme conocer esta comunidad. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendito sea. Alabado sea. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Corazón de Jesús. Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Esta asamblea ha concluido. Pueden ir en paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, al Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existente. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado el existente. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor.